Para los fanáticos del coco, hoy tengo una súper torta de coco y nuez que está bárbara. Mirá lo que es esta torta. Esta vez la quise hacer desnuda. ¿Está bien? Mirá. Súper rica con un cream cheese de dulce de leche que está genial. Para hacer esta receta, arrancamos haciendo el bizcocho de coco y nuez. ¿Qué se hace? Con 150 gramos de manteca. La manteca tiene que estar pomada a temperatura ambiente. Ahí la movemos un poquito antes de arrancar. Y le vas a agregar 150 de azúcar blanca, azúcar común. Y esto lo vas a cremar un ratito. Acá tengo tres yemas que vas a incorporar. Las claras las guardás. Ya sabés que te dije que las podés congelar sin ningún problema. Dije algo mal en el audio. Dije que las claras no las ibas a usar, pero las vamos a usar. Listo con el cremado. Ahora vamos a incorporar algunos secos. 190 gramos de harina. Es una harina 4 ceros. Que vas a ir intercalando con 190 centímetros cúbicos de leche. Acá viene el coco. 110 gramos de coco rallado. Ahora vamos con 110 gramos de nueces. A mí las nueces me encantan. Me hacen acordar cuando era chiquita. Vivía en el campo, había unos nogales. Picalas. A mí me gusta que se noten. Que estén ahí dando vueltas. Así que yo las pico gruesas. Si querés, más finas y demás. De hecho, hasta las podrías procesar. Pero a mí me gustan los tropezones de nueces. Y por último, las tres claras de las yemas que separaste. Las vamos a montar e incorporar con movimientos envolventes. Mirá, una vez que tenés las claras bien montaditas, como diría la abuela, las tenés que dar vueltas y que no se caigan. Así. Entonces están perfectas. Las vas a incorporar a la preparación. Lo tenés que hacer con movimientos envolventes y por partes. Siempre que incorporás aire a través de merengues, la preparación tiene que ir al horno en cuanto la terminás, para evitar que se te baje ese merengue que acabás de incorporar. Yo tengo unas tarteras de 20 centímetros de diámetro que en la base tienen papel manteca. Esta preparación la voy a dividir en tres y la voy a llevar a un horno precalentado de 175 grados, unos 12-15 minutos y como te digo siempre, si no chequeás con un palito, cuando el palito sale seco es que está listo. Si en vez de hacer la torta en tres moldes individuales, vas a hacer toda la preparación en un molde entero, recordá que tenés que bajar el horno 150 grados por un tiempo más prolongado, 40 minutos. Lo tenés que ir chequeando con un palito y siempre va a depender de tu horno. Para esta torta de coco, el relleno que elegí es un cream cheese de dulce de leche. La podés rellenar con dulce de leche directamente, sin ningún drama. A mí me gustó darle una vueltita, así que vamos a hacer un cream cheese de dulce de leche con 200 gramos de manteca que está pomada. Tengo 200 gramos de azúcar talco, impalpable, glass, como la llames. Acá lo que estoy haciendo principalmente es incorporando los ingredientes. Bueno, acá te recuerdo, los 200 de manteca, los 200 de azúcar impalpable, un chorrito de esencia de vainilla. Acá tengo 200 de dulce de leche, porque ¿qué te dije? Iba a ser un cream cheese de dulce de leche. Ahí está. El dulce de leche que estoy usando es dulce de leche repostero, ¿ok? Y acá tengo 440 gramos de queso tipo americano. Listo el cream cheese de dulce de leche. La puse en una manga con un pico, fíjate que estoy usando un pico rizado, lleno de puntitas para que me quede lindo, porque esta torta la estoy decorando desnuda. Hay millones de formas de decorar las tortas. Yo esta vez elegí esta. Yo te recomiendo que si podés y tenés tiempo, cuando horneás y querés armar y que te sea más simple, lo que haces es horneás, dejas que se enfríe a temperatura ambiente y después le das un ratito de heladera. ¿Por qué? Porque tus bizcochos van a estar más fáciles de manipular. Y entonces eso está buenísimo, no se te rompen, no se te desmigan. Son pequeños truquitos que uno va adquiriendo con la práctica. Y bueno, yo esta vez elegí hacer todos copitos. En vez del típico relleno, lo rellenás con copitos. De paso practicás un poco el uso de la manga, ¿no? Lista, torta de coco, súper fácil, súper rica. Tenés que intentar. Si te gustó el video, likealo, compartilo y por supuesto espero que lo comentes, así yo puedo responder todas tus dudas. Y no dejes de suscribirte si todavía no lo hiciste.